Mi gente querida, ¿tienes familiares aquí en Venezuela y necesitas enviarles dinerito, enviarles la remesa? Bueno, ahora cuentas con un servicio increíble que ofrece Bancamiga. Apóyame. Es el nuevo servicio de Bancamiga. La única manera y la más sencilla de que tu familia reciba dinero aquí en el país. ¿Qué tiene que hacer tu familiar? Ir a Bancamiga, abrir una cuenta, si es que ya no la tiene, y tú vas a recibir un correo. ¿Sí? Así de simple, como si hicieras una compra en línea. Es facilísimo. A un clic de distancia y en segundos. Yo te voy a dejar aquí el link. Tú solamente deslizas y entras en la cuenta de Bancamiga. Y es apóyame. Apoya a tu familia. Aquí en Venezuela, con Bancamiga.